La noticia del momento. Alerta por inseguridad. A la policía le preocupan los linchamientos en comunidades. Expertos aseguran que el problema es la crisis en la justicia. Vendedores de objetos robados. La policía pide que las penas se endurezcan. Forman parte del círculo de la inseguridad en las ciudades. Clan Los Muchachos. Siete sujetos fueron detenidos. Forman parte de una organización criminal que opera entre la paz y el alto. Calendario escolar. Educación confirma que en el occidente las clases finalizarán el 7 de diciembre y en el resto del país a fines de noviembre. Copa Libertadores, River Play y Boca Juniors cierran prácticas antes de la superfinal del próximo sábado en el Estadio Monumental de Núñez. El desarrollo de toda la información en breve. La noticia del momento.